Este proyecto tan hermoso que estamos iniciando este año escolar, que es nuestro maternal Teresa de la Parra, pues ya no solamente trabajando con los niños de Nueva Esparta desde el punto de vista público, sino ahora también privado ofreciendo este servicio, pues bien novedoso porque se escapa un poco de lo habitual de los maternales que encontramos ofreciendo servicio educativo. La intención de este proyecto realmente está dirigida al desarrollo interhemisférico del cerebro del niño, es decir, que pueda desarrollar el niño tanto su lado derecho del cerebro como el izquierdo, lo cual logra potenciar al máximo su inteligencia. Nos estamos con un personal capacitado, idóneo para atender a niños en las edades que tú mencionaste, comprendidos entre los seis meses de edad y los tres años, y se realiza a través de la estimulación temprana. La estimulación temprana de psicomotricidad gruesa, fina, visual, auditiva, a través del desarrollo artístico, a través de las expresiones artísticas. Los niños van a aprender a través del oído distintos métodos o músicas como es Vivaldi, Beethoven, Bach, y con ellos van a lograr la estimulación de su lado izquierdo del cerebro, y así como estoy repitiendo, pues no solo que sea un lugar para que ellos vayan a hacer cuidado, que se proteja plenamente su alimentación, sino también que logren desarrollarse según su capacidad evolutiva, porque debemos reconocer que cada niño, según la edad, va adquiriendo determinadas habilidades y destreza, y de esa manera, cuando son vigilados y estimulados de la mejor manera, con personas que estén preparadas para ello, logran alcanzar al máximo esas habilidades y así ser niños que vayan creciendo con todo este potencial y alcanzar al máximo su inteligencia, que es nuestro objetivo. O sea que sin mucha preocupación, sin mucho esfuerzo, logren ellos alcanzar todos los aspectos cognitivos y de psicomotricidad hasta llegar, pues, a salir a su preescolar con una base bien sólida. Ahora, hablas de música. ¿Por qué el proyecto maneja esto? Bueno, debemos hacer, de alguna manera, referencia a nuestro epónimo, Teresa de la Parra, es una artista venezolana que fue escritora de novelas, además pianista, y de esa manera quisimos hacer uso, con un proyecto educativo incorporado a la parte académica, de todo lo que es la parte artística. Además, debemos recordar que las artes, la parte de sentimiento, de expresar los sentimientos, está definitivamente ligada a lo que es la estimulación temprana, y con esta estimulación temprana, en base a la música, a las artes, a las expresiones artísticas, vamos a alcanzar el objetivo que estamos planificando para los niños de nuestra institución. Conversamos con Mirelva Manzano. Hablas de atención personalizada. ¿Qué significa eso? Hablamos de una atención personalizada porque es un maternal prácticamente exclusivo. Nuestra matrícula es solo 40 niños que están divididos en tres salas. Una sala de niños de un año a un año y once meses, una sala de niños de dos años a dos años y once meses, quince niños cada una con su maestra y su auxiliar, y una sala de bebés de seis meses a once meses de edad. Es decir, que 40 niños atendidos por un pool de personas profesionales capacitados para estimularlos y ayudarlos de la mano de sus padres a crear su futuro, que es nuestro eslogan, además de tu mano, creamos el futuro. Y también ofreces en los talleres de escuela para padres. ¿En qué se basa esto? Es súper necesario cuando se trabaja con niños tan pequeños, darle herramientas a los padres para poder fortalecer los hábitos, la creación de normas en conjunto con el lugar donde ellos pasan más tiempo. Me refiero que cuando surja en cada salón o en cada sala con la que trabaja alguna problemática normal de los niños, como es la oralidad, el quererse meter objetos en la boca, lo cual puede acarrear de alguna manera enfermedades, infecto contagiosa, o de repente la etapa de los aruños, o el caminar, el caerse, el pararse, lo que es el control de fínteres. Es necesario, pues, la participación de un psicólogo especializado en niños para la elaboración de estos talleres de escuela para padres. ¿Y ustedes tienen este profesional? Sí, por supuesto, contamos con la persona que nos va a apoyar en esto, es una persona totalmente capacitada para ello. Y es además quien está preparando a las maestras en el proyecto educativo Teresa de la Parra. Es decir, nosotros, repito, ofrecemos un servicio educativo distinto y nuestras maestras fueron capacitadas y están acreditadas para este servicio educativo que estamos prestando. Dentro de los servicios que están allí, ¿hay un servicio de pediatría? Sí, definitivamente, un maternal con responsabilidad debe tener un pool de profesionales externos. Obviamente, este pool de profesionales no son planta física, no son personal fijo de nuestra institución. Son personas con las que ya tenemos enlace que van a coparticipar con nosotros en este desarrollo del maternal. Y en cualquier circunstancia que se presente, vamos a contar con su apoyo, inclusive, cuando exista la visualización de parte de la maestra de alguna circunstancia que no es acorde a la capacidad evolutiva del niño, el poder tener un psicopedagogo, el terapista de lenguaje o el pediatra, que es el ejemplo que estás poniendo, a quién poder remitir y de esa manera poder diagnosticar en definitiva cuál es la situación particular del niño que lo necesita. En cuanto a la alimentación, Mirelva, ¿has contemplado y el proyecto Teresa de la Parra cuenta con algún tipo, con ese servicio? Sí, por supuesto, también ofrecemos el servicio de comedor que está dirigido por un chef que creó el menú adecuado para cada edad de la sala y lo ofrecemos a los padres que quieran contratarlo para que también sus niños cuenten con una alimentación nutritiva y balanceada conforme a su edad. ¿Números de teléfono de contacto y cómo pueden las personas contactar con Teresa de la Parra? Quien quiera que su bebé esté en su otra casa y con otra mamá que no supla a su mamá, sino que esté cuidado como la mamá quiere, puede acudir a Teresa de la Parra y llamarnos a nuestros teléfonos que es el 263-6674. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la calle Colina, cruce con San Rafael, en Por la Mar, cerca del CENIAT como punto de referencia. ¿El horario de atención a los niños lo reciben a qué hora? Trabajamos horario integral de 7 de la mañana a 4 de la tarde. La verdad que todo el que quiera acudir puede hacerlo porque con amor vamos a trabajar con ustedes este hermoso trabajo que estamos realizando. ¿Siguen las inscripciones abiertas? Tenemos inscripciones aún abiertas, así que pueden perfectamente comunicarse con nosotros. Así que puede llamar al maternal Teresa de la Parra, este proyecto infantil.